Hola amigos en esta oportunidad nos ha llegado una laptop con los problemas con los problemas del teclado como vemos aquí no escribe el teclado W, algunos si están funcionando, acá como ven algunos funcionan pero otros teclados están dañados, este problema es mayormente cuando derraman líquidos al teclado el 90% es el problema, a veces acá lo echan con agua y se hace un corto y no está llegando la energía a los demás teclados y por eso no funciona, para ello hemos hecho un pedido de un teclado este es el teclado de este modelo de laptop, este teclado es interno, hay otros teclados que simplemente se sacan en cambio esto hay que poner por debajo para hacia arriba y viene remachado en cada punto ya vamos a proceder a desarmar voy a empezar a desarmar y nos vemos cuando termine de sacar la tapa y les voy a mostrar como poder sacar las tuercas, los componentes y nos vemos quizás Y ya está. En este lado tiene unos ganchos que le agarran, hay unos 2, 3, 3 ganchos que agarran la tapa, eso tienen que empujar hacia adentro y sale, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda esta placa tenemos que sacar todo lo que es el flex del disco, lo que es el flex del teclado, como ven este es el flex del teclado, tenemos que sacar toda esta placa para poder sacar el teclado. Ya, vamos a comenzar a desarmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desconectamos lo que es el conector del cooler que está aquí. Ahora desconectamos lo que es el flex de la pantalla. Tenemos que levantar este pegamento hacia arriba y acá tiene unos ganchitos para poder jalar para atrás. Ya, así jalan y estaría saliendo. Listo, listo. Listo, una vez jalado, acá está el conector ya, también tenemos que sacar. Listo. Ahora tenemos que desconectar lo que es el conector de lo que es el Wi-Fi. Simplemente agarramos aquí. Simplemente agarramos aquí y lo levantamos de la base hacia arriba, con mucho cuidado. Y lo que es la tuerca. Ahora tenemos que sacar estas tuercas, este de aquí y estos de acá para que pueda salir la placa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que desconectar lo que es el conector de la lectora. Bueno, esto es kasih Проザ Jenna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos que sacar este pegamento del conector del botón de encendido porque está pegado, listo, ahora todo esto de acá tenemos que sacar porque está remacheado, tenemos que volar las cabecitas para que pueda salir el teclado fácilmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Listo amigos. Hemos sacado el teclado. Ahora vamos a cambiar con el nuevo. Y vamos a proceder a armar de nuevo. Hemos sacado el teclado. Hemos sacado el teclado del teclado. Teclado el teclado. Hemos sacado el teclado de nuevo. Hemos sacado el teclado desde el teclado y está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya amigos como ven ya se ha ensamblado lo que es el teclado. Ahora estamos probando ahora lo que no funcionaba era la letra de B doble. Ahora ya normal funciona. Como ven ahí normal funciona. Ahí está normal todas las letras. Ahora están todo normal. Anteriormente el problema que tenía era la letra B doble no funcionaba, la letra N que ahora normal funciona, la M también. Y listo ya estaría amigo cambiado el teclado de este modelo. Este modelo es un modelo que les voy a mostrar en la pantalla. Este es marca HP y de esta manera estaríamos culminando lo que es el ensamblado del teclado. Y vamos a desarmar porque nos falta colocar las tuercas y hacer algunos ajustes. Eso sería todo amigos. Suscríbanse y hasta el próximo tutorial.